parto por saludarlo a todos y voy a hacer este vídeo con el objetivo objetivo de fortalecer un poco de reforzar un poco los contenidos que vimos con respecto a conquista de américa por el hecho de que tuvimos un semestre muy muy breve y también por el hecho de que también perdimos algunas clases con respecto a esa por causa de ensayos lluvias y demás es para ello voy a tratar de comprimir toda la información en un puro vídeo y así ustedes pueden tener una forma de repaso un poquito más cercana a lo que vivimos en clases ya lo que tuvieron en clase entonces voy a partir ya con el tema de la descubrimiento conquista de américa para ello necesitamos tener como antecedentes principal el hecho de un producto en específico bueno una serie de productos que tienen un nombre así que va a partir por ejemplo dibujando a europa y aquí va a estar europa vamos a voy a hacerlo de nuevo vamos a dibujar a europa ahí está italia y está la península balcánica y el tema que aquí está europa y europa lo que tiene es que los reyes de europa se están volviendo más poderosos están concentrando su poder están aumentando su poder y por lo tanto tiene más riqueza y esta riqueza les va a permitir a ellos mejorar su forma de vida y para ello ellos se van a enterar de un producto muy interesante muy bueno que se produce en un país en un conjunto de reinos que se conocen como india en la india se está produciendo un producto que se llama una serie de productos que se llaman las especias las especias que son las especias son productos que le cambian el sabor a la comida por ejemplo el orégano la pimienta y los productos también que permiten que la comida dure más tiempo en específico la carne resulta que en europa estaban comiendo carne pero la la comían y con el tiempo la carne se empezaba a echar a perder y su sabor cambiaba sus olores también pero con la con el orégano con la pimienta y demás y otros productos más ese esa esa calidad de la carne se mantenía y al mantenerse la carne duraba más tiempo la puedan cocinar podían disfrutar más entonces los reyes tenían dinero y tenían el dinero para pagarle a un comerciante y ese comerciante tenía el dinero como tenía las capacidades como para llegar hasta la india y comprar las especias las especias ahora llegar por tierra a las indias era muy peligroso así que lo normalmente se hacía es que se salía de italia se llegaba acá a esta parte de aquí de medio oriente se lleva por ejemplo a jerusalén jerusalén y después de eso se iban hacia la india y de ahí ese comerciante volvía con un poco de estas especias que le habrá contado de cierta cantidad de dinero y al volver desde jerusalén se iba hasta la india hasta italia y de italia se repartía por europa vendiendo estos productos lo cual era muy bueno para los reyes de europa pero con el tiempo y surgiría un imperio que se llama imperio otomano vamos a ponerlo en verde vamos a ponerlo aquí el imperio otomano y que va a ser el imperio otomano el imperio otomano el imperio otomano lo que va a hacer es que va a conquistar jerusalén bien y van a conquistar también otra ciudad importante que se llama constantinopla vamos a poner aquí a constantinopla constantinopla estaba acá constan ti no entonces normalmente lo que hacían los otomanos que eran de la religión musulmana es que le permitían a los comerciantes pasar por sus territorios pero los mercaderes tenían que pasar llegar desde italia pasan desde italia llegan a jerusalén o pasaban a través de constantinopla y pasaban acá a turquía y aquí estaba el imperio otomano y el imperio otomano a veces los dejaba pasar y podían avanzar hasta la india y traer las especies de vuelta a europa pero con el tiempo los otomanos fueron poniéndole más dificultades a los comerciantes y los comerciantes lo que tuvieron que hacer fue pagar más dinero para pasar por ahí tenían otra alternativa los comerciantes si podían irse por aquí arriba pero era muy peligroso y por aquí abajo si se les ocurría ir por este lado se van a encontrar con un desierto muy grande que se llama el desierto del sahara era muy grande este desierto por lo tanto la mayoría de las personas moría de sed ahí así que los únicos lugares que les quedaban era acá habían reyes que estaban dispuestos a pagar ese dinero a los comerciantes que pasaran por aquí pero con el tiempo el imperio otomano fue poniéndole más dificultades hasta que llegó un momento en que ya no permitió que pasaran comerciantes a las indias y ahí es donde tenemos la situación de dos reinos en específico el reino de españa en realidad el conjunto de pequeños reinos que forma en ese entonces lo que se conocía como españa y el de portugal porque un conjunto de pequeños reinos porque este conjunto de pequeños reinos de españa estaba aquí aquí está áfrica y resulta que este conjunto de pequeños reinos de españa estaba peleando también con otros árabes que estaban en esta zona otros musulmanes contra otros musulmanes que dominaban dominaron este lugar entonces qué pasó que estos de acá de españa y portugal se abrieron a la posibilidad de que hicieran otras cosas para llegar a la india y para ello vamos a pasar primero con el caso de portugal porque dentro de lo dentro de la idea de los portugueses había una que se trataba de que fueran en otra dirección que se fueran en esta dirección de acá y que intentaran llegar hasta aquí abajo y descubrir cómo terminaba áfrica porque ellos no sabían si áfrica tenía final o no entonces no tenían idea cómo terminaba áfrica y el tema es que aquí abajo los marineros cuando venían aquí los barcos con un capitán y el capitán les decía sigamos avanzando aquí abajito los marineros se rebelaban contra el capitán porque decían que aquí en estas aguas de aquí el agua estaba hirviendo entonces como el agua está hirviendo ellos se van a morir si siguen avanzando para allá porque tenían esa idea porque acá en este continente que se llama áfrica cuando iban por esta altura se dan cuenta que este desierto era gigantesco y si uno tira agua en el desierto el agua se evapora entonces si aquí está ultra caluroso tanto así que el agua se evapora lo más seguro es que aquí el agua esté hirviendo entonces los marineros decían no 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 señor capitán lo sentimos pero no vamos a seguir navegando así que se devolvían y se devolvían a europa pero hubo un navegante que se llamaba vasco da gama que siguió avanzando para acá vamos a nombrar vasco da gama porque hubieron varios más pero el vasco da gama siguió avanzando vasco da gama siguió avanzando y comenzó a descubrir la costa de áfrica pasaron por la parte que ellos pensaban que era peligrosa por el hecho de que pensaban que había agua hirviendo hicieron cuenta que no había agua hirviendo y siguieron avanzando y avanzando hasta que de pronto se encontraron con que áfrica tiene un final y ese final de áfrica les permitía a ellos saber que ahora podían navegar hacia el este y se iban a encontrar con las indias y después de que hizo vasco da gama eso se devolvieron a europa y en europa cuando llegaron a portugal el rey de portugal fue a hablar con alguien que lideraba el mundo de europa el mundo católico de europa ese mundo católico era liderado por el papa entonces el papa que vive en roma aquí está roma ese papa le daba órdenes a los reyes de europa que eran de la religión del papa este papa es de la religión católica y todos los católicos le tienen que hacer caso al papa no lo pueden cuestionar el papa tiene la razón entonces que va a hacer este 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 papa el papa va a decir voy a poner una línea voy a poner una línea imaginaria y esta línea imaginaria que yo voy a colocar aquí se llama bula intercaetera vamos a poner aquí bula intercaetera ahora que es lo que van a hacer ustedes católicos reyes católicos lo que ustedes van a hacer es que nadie ni españa ni francia ni nadie va a poder navegar por acá solamente van a poder navegar por acá los portugueses solamente van a navegar por aquí los portugueses entonces los españoles por ejemplo decían puedo navegar por aquí y el papa decía no ya les dije solamente los portugueses pueden navegar por aquí si usted quiere navegar puede irse para allá y navegar por ahí y llegar a alguna manera al mundo pero recuerde que no puede cruzar esta línea así que si va por esta altura no puede cruzar porque acá está la bula intercaetera la línea bula intercaetera y solamente los portugueses pueden navegar por acá y qué pasa si un rey español dice que no está de acuerdo con eso entonces el papa puede decirle que ese rey está hechizado o maldito y que toda la gente que lo obedezca también se va a ir al infierno y como la gente no se quiere ir al infierno el rey se va a quedar solo sin súbdito y capaz que lo vayan a matar incluso al rey entonces el rey prefiere no hacer nada contra el papa y por lo tanto prefieren obedecer los reyes católicos los reyes que son de la iglesia católica que son de religión católica qué va a ocurrir que de pronto va a surgir una persona que se va a llamar cristóbal colón y esa persona bueno perdón antes de eso antes de esos varios navegantes van a querer navegar para acá pero se van a encontrar con un problema cuál es el problema el problema es que los marineros esos mismos marineros que pensaban que aquí el agua estaba hirviendo piensan también que por aquí hay unas cascadas que el mundo se acaba acá porque el mundo para ellos es plano entonces aquí se acaba y acá hay unas cascadas entonces un barco va navegando por aquí el barco se va a caer la cascada y no solamente eso si llegan a sobrevivir van a ver unos monstruos que se van a comer aquí van a ver unos monstruos que se los van a comer entonces qué va a pasar que los marineros cuando llegan a este punto dicen si nosotros cruzamos por aquí nos vamos a caer en esta cascada y nos vamos a morir así que mejor nos devolvemos y cuando los capitanes decían no sigamos navegando para allá los marineros iban y se deshacían del capitán tal vez lo mataban, lo tiraban por el mar, no sé pero de pronto se devolvían hasta que apareció un tal navegante llamado Cristóbal Colón y Cristóbal Colón fue y siguió navegando y les dijo a sus marineros y los convenció de alguna manera de seguir avanzando y siguieron avanzando y se acababan los días porque Cristóbal Colón decía no, 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 espérenme cuatro días, espérenme tres días y nos devolvemos si no encontramos tierra nos devolvemos espérenme cuatro días y nos devolvemos espérenme tres días, dos días, espérenme un día y de pronto, tan tan, llegan al territorio a un territorio nuevo, una islita llegan a una islita y luego van dándose cuenta que hay más islitas por aquí entonces ahí Cristóbal Colón se da cuenta y dice encontré las indias según Cristóbal Colón él había llegado a esta parte de aquí perdón vamos a borrar aquí esto lo vamos a hacer en negro según Cristóbal Colón él había llegado a las a las indias porque él pensaba eso bueno, puedo borrarlo, lo voy a poner por encima él pensaba que había llegado a este punto de acá ¿por qué? porque para Cristóbal Colón el mundo era redondo entonces si él navegaba, navegaba iba a llegar hasta acá a las indias entonces él pensó que navegó, navegó, navegó siguió navegando, dio la vuelta y llegó hasta este punto a las indias a las indias a las indias y por eso de ahí Cristóbal Colón se va a devolver se va a devolver a Europa y va a llegar a España y en España dice nosotros encontramos el camino a las indias por el mar y ahí es donde comienzan a navegar muchos exploradores y se empiezan a dar cuenta de algo estos exploradores comienzan a darse cuenta de que si Asia terminaba de esta manera se fijan que Asia termina así como subiendo de pronto acá está esta parte que está subiendo entonces todos pensarían que esta parte es esta de aquí y que esa isla de ahí es esta de acá pero resulta que hay un punto en que se dan cuenta de que el continente hace esto como que queda con una guatita aquí y esta guatita le hace pensar a algunas personas que quizás no estén en Asia bueno volviendo al tema el punto es que de pronto España da la información de que encontraron una ruta para llegar a las indias pero el rey de Portugal le pide al papa le dice oye ¿sabes qué papa? mira resulta que aquí hay un nuevo acá hay un territorio muy muy grande puedes hacerme un favor y el papa le habrá dicho ¿qué favor necesitas? necesito que la bula intercaetera se mueva un poquito más para acá que se mueva un poquito más para acá para que yo pueda tener acceso a estos territorios entonces el papa le hace caso al rey de Portugal y hace una nueva línea una línea que va así ya pero más recta y esta línea se llama tratado tratado de tor de sillas y en esta línea que se llama tratado de tor de sillas lo que hace es que le permite a que los portugueses naveguen y que puedan navegar un poquito más acá porque se acuerdan que estaba la bula intercaetera que solamente los portugueses podían navegar para allá pues bien con la bula intercaetera los portugueses no pueden navegar para acá ahora con el tratado de tor de sillas como corrieron la línea entonces ahora los portugueses pueden navegar hasta acá y pueden llegar hasta este por hasta este lugar y acá llegan los portugueses y los portugueses y por eso brasil que es este territorio de aquí habla en idioma portugués y el resto de américa habla en idioma español porque los portugueses con el tratado de tor de sillas lograron tener un trocito de este continente y por lo tanto pudieron poner sus ciudades y su idioma y por eso brasil habla portugués ahora cuando se se logra establecer aquí la línea del tratado de tor de sillas américa perdón estas tierras comienzan a ser exploradas y comienzan a ser exploradas y los navegantes se empiezan a dar cuenta de que esto es un nuevo territorio porque está esta pancita donde están los portugueses y se dan cuenta de que este es un nuevo territorio así que había un punto con Cristóbal Colón Cristóbal Colón estaba seguro y estaba muy orgulloso de haber llegado a las indias pero si alguien le decía a Cristóbal Colón oye Cristóbal Colón este es un nuevo territorio Cristóbal Colón lo más probable es que hubiera reaccionado como no, no es un nuevo territorio son las indias no me pude haber equivocado estuve como 20 años pidiendo venir para acá y las encontré bueno, lamentablemente Cristóbal Colón se va a morir pensando que son las indias y van a venir navegantes que van a tratar de explorar este nuevo este lugar y se van a dar cuenta que es un nuevo continente y uno de estos navegantes va a ir navegando y va a recorrer todo este lado y de ahí se va a devolver a Europa y en Europa a él lo van a tratar como el que descubrió el que descubrió o sea, el que dijo que este era un nuevo continente la mayoría de sé que eran las indias pero él decía no, esto es un nuevo continente y hay muchas personas que también estaban de acuerdo con que era un nuevo continente pero él lo que logró fue hacer que se hiciera más conocido su nombre de navegante descubrí o sea, que afirmaba que era un nuevo continente entonces como pasó eso fueron y le empezaron a decir ya que usted es el que dice que este es un nuevo continente póngale nombre y ahí es donde este navegante que se llamaba Américo Vespucio Américo Vespucio Américo Vespucio Américo Vespucio logró determinar y hacerse famoso al decir que este era un nuevo continente y de ahí los mapas pusieron a este nuevo continente con el nombre de Amé-ri pero no Américo no se llamó Américo sino que tenía que llamarse América con A porque era femenino porque este continente se llama África este se llama Asia este se llama Europa todos los continentes de acá tienen terminación en la letra A entonces América también tenía que terminar con la letra A y por eso en vez de Américo le pusieron América y ahí es donde Américo Vespucio se hizo famoso por haber dicho que este era un nuevo continente había otros navegantes que habían dicho lo mismo pero este se hizo famoso y como se hizo famoso en los mapas apareció su nombre bueno y resulta que que hubiese pasado si Cristóbal Colón hubiera dicho no no esto es un nuevo continente entonces lo más probable es que hubiera ahí donde el rey de España y después el papa y después de eso los mapas los geógrafos lo que hacen los mapas le hubieran puesto este nombre el nombre de Cristóbal Colón pero no le hubieran puesto Colonna o Colonia sino que le hubieran puesto el nombre verdadero de Cristóbal Colón que era algo así como Cristóforus Forus Columbus ese era su nombre real Cristóforus Columbus entonces si él hubiera dicho que este era un nuevo continente todo el continente se hubiese llamado Colombia pero como no fue reconocido como descubridor del nuevo mundo sino que era descubridor de la ruta hacia las indias entonces no se le hizo el reconocimiento de descubridor y por lo tanto no pudo ponerle su nombre al continente el que sí lo hizo el que sí estuvo seguro de que este era un nuevo continente fue Américo Vespucio y a él le dieron el el atributo de ser un descubridor y por lo tanto él como descubridor podía ponerle el nombre al continente a la parte que descubrió ya tenemos esto entonces repasando y leyendo directamente lo que decía en la pizarra vemos acá que todo este descubrimiento de América se produce por el bloqueo del Imperio Otomano en la ruta hacia las indias y por lo tanto acá se genera que haya un descubrimiento después porque Cristóbal Colón navega hasta acá y llega a esta isla el 12 de octubre octubre de 1492 en esa fecha llega aquí eso se produce como el descubrimiento de América hoy en día tiene otro nombre ya no se le dice descubrimiento de América se le dice encuentro de dos mundos porque este mundo ya existía este mundo ya había sido descubierto por la gente que vivía acá quienes eran los que vivían acá anteriormente entonces aquí vamos a poner a dos civilizaciones muy importantes que vivían acá primero los aztecas o mexicas y aquí los incas esos eran los dos pueblos precolombinos que quiere decir precolombinos antes de la llegada de Cristóforus Columbus precolombinos antes de Columbus precolombinos entonces ahí está aztecas incas y estos existían como dos grandes imperios hasta ahí nos llega nuestra materia para esta evaluación que viene con respecto a esto ahora van a ver instrucciones como el rey como el papa es el líder de la el mundo de los católicos el papa va a decir ya ok miren ustedes quieren llegar a América cierto si y ustedes quieren sacar el oro de América y todas las todas las riquezas que hay acá si entonces todos los que vengan a América tienen que venir con un compromiso si usted quiere navegar a América y hacerse muy adinorado y poderoso tiene que respetar tres normas cuáles son primera no debe matar ni esclavizar 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 indígenas indígenas es decir si usted viene a América como español o portugués o francés incluso y viene acá a América no tiene que matar a nadie tiene que primero tiene que evangelizarlos evangelizarlos que quiere decir evangelizar quiere decir convertir en religión católica a la gente que vive acá a los indígenas para que para que estos sean católicos y si es católico este indígena ahora usted no lo puede esclavizar porque es un hermano es un hermano suyo este indígena todos los católicos son hermanos entre sí y por lo tanto se tienen que respetar y no se pueden esclavizar ese indígena cuando usted llegue a América y usted llegue y funde una ciudad esos indígenas usted tiene que evangelizarlos convertirlos a la religión católica si este indígena no se quiere convertir o le declara la guerra ahí entonces usted puede esclavizarlo tomarlo como prisionero y hacerlo trabajar pero solamente si se revela contra los españoles o portugueses y hace una guerra mientras tanto usted tiene que hacer los esfuerzos de cuidarlos respetarlos educarlos evangelizarlos esa es la orden que yo doy como papa de ustedes a los reyes y los reyes le dan esa misma orden a las personas que vienen a América no deben matar ni esclavizar indígenas y tienen que evangelizarlos a menos que estos indígenas sean violentos ahí uno los puede tomar como prisioneros y esclavizarlos por eso hay que respetar a los indígenas ahora si se fijan fíjense la palabra indígena indígena jena quiere decir que se origina en indi indi es la palabra para india la palabra indígena quiere decir nacido en las indias estas son las indias y era conocida como las indias antes de que le pusieron el nombre de América de ahí viene la palabra indígena ya pero volviendo al punto esa va a ser toda la trama de la conquista de América que va a ocurrir después los españoles o los conquistadores van a respetar esta ley de no esclavizar y evangelizar harán caso al papa y al rey de España o al rey de Portugal que va a pasar después bueno eso lo vamos a ver en las materias que siguen que se llama América colonial porque se llamara colonial por Cristóbal Colón en la época en que ya llegó Cristóbal Colón colonial y ahora lo importante es que repasemos Europa quería los reyes de Europa querían especias pero los musulmanes otomanos bloquearon el camino así que entre España y Portugal comenzaron a explorar a pesar de los mitos que habían sobre los lugares siguieron explorando y los portugueses llegaron a la India así que el rey de Portugal logró hacer que el papa estableciera una línea que se llama Hula Intercaetera que solamente le permitía a los portugueses navegar por aquí si un español quería navegar por aquí tenía que irse por lejos de esta línea y tratar de buscar una forma ahí hubo uno de los españoles uno de los navegantes que en realidad no era español y que se llama Cristóbal Colón en español pero tenía otro idioma que se llama otro nombre que se llama Cristóbal Colón en su idioma en el idioma de su nacionalidad original Genoves creo y llegaba aquí a estas islas entonces el rey de Portugal le pidió al papa que esta línea se corriera un poquito más para allá para así tener un trocito de América por eso este trocito de América se va a agrandar después con el tiempo pero este trocito de América habla portugués porque aquí llegaron los portugueses gracias al tratado de Tordesillas mientras tanto aquí los españoles los conquistadores españoles los que venían estaban en estas islas y se enteraron de que habían dos civilizaciones los aztecas y los incas pero tenían que esperar las instrucciones de los reyes para invadir y para sacar los recursos y ahí el papa es cuando da la orden de que no pueden matar indígenas ni esclavizarlos tampoco porque hay que convertirlos a el catolicismo y una vez que se conviertan en católicos ahí no los pueden ni esclavizar ni matar a menos que estos indígenas se rebelen contra los conquistadores y hagan la guerra o digan que no quieren convertirse en católicos entonces ahí los conquistadores pueden esclavizar y tomar prisioneros y etc. y matar bueno ese sería el el resumen de los contenidos que hemos visto con respecto a la conquista de américa durante todas estas estas clases si tienen alguna duda pueden revisar sus apuntes y bueno más que nada espero que se encuentren muy bien descansen adiós